Su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, no cabe duda que este presupuesto que hoy vamos a votar tiene gran relevancia por lo difícil que se ha presentado en el país. Tiene dos cosas importantes, dos crisis que han azotado a México, como es la crisis de salud y la crisis económica, que si bien es cierto se desprende de la primera. El país se enfrenta a una crisis sanitaria a causa del COVID-19 y esto se debe también a las medidas del distanciamiento social y suspensión de actividades establecidas para disminuir la velocidad de propagación de la pandemia. Esta crisis nos ha hecho replantear los planes que teníamos y formular una política pública que se ve y se veía implementando en estos tiempos, adaptarnos a una nueva configuración del mundo moderno. Las decisiones que hoy tomamos tendrán un alto impacto directo en el bienestar de las familias mexicanas. Es una situación crítica que hay que tratar con mucha delicadeza. Sabemos que los recursos son ilimitados y que ahora, hoy más que nunca, debemos de exigir su buena aplicación. Yo les quiero comentar que hoy todas y todos planteamos el distribuir los recursos de un lado para otro, pero sin ver que el verdadero problema que va a tener México va a ser si llegamos realmente a la recaudación de los 6 billones, 296 mil millones de pesos que nos hemos propuesto. Ese sí debería ser un tema de estar discutiendo, el cómo llegar a esa cifra, cómo ayudamos al gobierno de la República a que pueda ejercer ese recurso. Ese debería ser el tema en esta Cámara y no estar discutiendo presupuestos que ni siquiera sabemos si va a llegar o no va a llegar. En este contexto que el gasto está planteando el Ejecutivo, se orienta a robustecer las políticas públicas relacionadas con las necesidades más sensibles como es la salud, la seguridad y la inversión, en especial en aquellos proyectos que por sus características resultan detonantes en la recuperación de las condiciones económicas para el bienestar de la población. Confiamos de nuevo en que el presidente y su equipo tienen planteado para el próximo año y que haya una pronta recuperación económica y para lograrlo se prevé destinar 76 mil millones de pesos a los programas y proyectos orientados al fomento económico y medio ambiente, en el que en términos reales es un aumento del 66.8% respecto a lo aprobado en el 2020. Hoy es importantísimo buscar el apoyo a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, pero sobre todo a los hogares de las y los mexicanos con los programas sociales, como son las pensiones de adultos mayores, como son las becas para niñas y niños, como son los jóvenes construyendo el futuro, donde se plantea que se les pueda apoyar y podamos salir avantes en esta nueva crisis económica con la que nos vamos a enfrentar y que todavía no conocemos ni siquiera cómo la vamos y cómo se va a presentar. También a nosotros en el Partido Verde nos preocupan tres cosas importantes, de las cuales mis compañeros diputados presentarán sus respectivas reservas sabiendo de la buena voluntad de mis compañeros de Morena para poderlas lograr, como son la implementación de recursos para el cáncer de niñas y niños en todo el país. Una bandera que, si bien es cierto, el Partido Verde ha llevado a cabo a lo largo y ancho de este país, también es cierto que nos debe de importar a las y los mexicanos, a las y los diputados. Mi compañera Leticia Gómez está encargada precisamente de esta reserva, por lo cual les pedimos su apoyo y su consideración. También presentaremos una reserva importante en el tema del Fortasec. Sabemos que hoy por hoy nos importa la seguridad pública de este país, a todas y todos los mexicanos, por lo cual no podemos dejar de ese lado que se pierda el Fortasec en los municipios de todo México, que son más de 2.500 y que ocupamos el recurso para poderle hacer frente a la delincuencia. Otro problema que nos ocupa son las energías limpias, que también estaremos presentando reserva y dejaremos a su consideración, compañeras y compañeros, para recibir el apoyo en esas tres reservas. Hoy es importante que todas y todos planteemos un presupuesto que sirva en verdad a las y los mexicanos y que sea de utilidad para todos nosotros y para todos los que habitamos en este país. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.